Hola a todos mis artistas del mundo y a los que ni siquiera saben de lo que les estoy hablando. Para los que no me conocen, mi nombre es Stephanie Gómez, soy actriz, cantante y bailarina. La actuación es mi pasión, pero mi propósito de vida lo descubrí hace unos años cuando empecé este canal de YouTube y es precisamente ayudar, apoyar, inspirar, alentar a las personas que como yo algún día no sabían por dónde empezar en esta carrera. Como ya les he estado contando desde hace tiempo, les tengo una sorpresa. Durante todos estos años en que estaba haciendo videos para YouTube, me he dado cuenta que hay muchísimas personas que quieren hacer de esta su profesión y su vida, inclusive. Y desde hace mucho tiempo también me piden información más profunda sobre este tema, me piden clases online, clases por Zoom, etc, etc. Y yo les voy a admitir algo, estaba un poco negada a hacer eso por varias razones. En primer lugar, yo sentía que las clases de actuación se tenían que hacer en persona. Y en verdad me he dado cuenta a raíz de todo lo que está pasando en el mundo, que sí hay otras maneras de estudiar actuación y que en realidad sí los puedo ayudar desde aquí a cualquier parte del mundo. Lo que pasa es que iba a tomar un poco más de esfuerzo de mi parte, muchísimo tiempo, muchísima dedicación y eso de verdad que me asustaba un poco. Pero luego me puse a pensar y qué maravilloso sería poder ayudar a miles de ustedes o a millones de ustedes que están por todo el mundo a lograr ese sueño que yo sé lo que se siente tenerlo porque yo, como ustedes, soy latina y en algún momento estuve en mi país siendo muy joven no entendiendo a dónde ir o qué hacer para encontrar el camino de ser actriz. Y yo sé que siempre les digo que lo primero que tienen que hacer es tomar clases, pero para muchos de ustedes eso no es una posibilidad porque en donde están no dan clases de actuación. Así que con mucho esfuerzo, mucho tiempo invertido, me uní con un amigo y les quiero anunciar que voy a sacar el primer taller básico de actuación online para niños y jóvenes en este momento. Trabajamos mucho, adaptamos ejercicios para que los puedan hacer en casa y siento que esto los va a ayudar tanto. No saben lo feliz que estoy porque siento que este curso básico los va a ayudar a entender un poco más de qué se trata la carrera de actuación y de qué se trata ser un actor. Me llena el corazón saber que con esto van a estar un poco más cerca de sus sueños. Pero esta ni siquiera es la mejor noticia. La mejor noticia es que este es el primero de muchos cursos que voy a hacer. Estoy trabajando con muchísima información, ejercicios que quiero darles a ustedes, todos por niveles, todos para distintos ámbitos de la actuación. Y lo mejor de todo es que si quieren algún tema en específico que toque a profundidad en estos cursos online, los pueden dejar también en los comentarios y definitivamente los voy a considerar. Les pido nuevamente que me sigan por mi cuenta de Instagram que se las dejo aquí abajo, pero también que me sigan por la nueva cuenta de Instagram que se va a dedicar a dar información sobre todos estos talleres que voy a estar sacando, sobre los videos que estoy haciendo aquí en YouTube. Todo, todo, todo relacionado con este mundo del entretenimiento, de la actuación, del canto, del baile, de todo. Y este sábado 11 de julio les voy a postear el link en donde pueden ir directamente al curso en esta nueva cuenta de Instagram. Así que no dejen de seguirla. Los amo muchísimo. Por favor, compartan este video a cualquier persona que crean que le pueda servir. Y espero de verdad que aprovechen todos estos nuevos talleres online que les voy a dejar con mucha, mucha información. Van a estar increíbles y los hago con muchísimo cariño para todos ustedes. Otra cosa que puedes hacer es dejarme tu email en los comentarios porque les voy a mandar un email a todas las personas que me dejen su información junto con el link el sábado antes de postearlo en el Instagram de los cursos online. Así que ya saben cuál es la sorpresa. Espero que estén tan felices como yo. Los quiero muchísimo y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!